En el Trip de la Mielena Bueno, nos hemos venido a conocer de Trip con Elena el Eco Parque Un lugar hermoso en cuanto a fauna y flora Bueno, la fauna está un poco ya perdidita Pero sí, hay muchos pajaritos, es un lugar hermoso Podemos llamarlo como el Pulmón de San Salvador Donde se practican muchos deportes al aire libre Deportes extremos, ¿verdad? Hay gente que practica mucho para competencias, las carreras, hace downhill En fin, vamos a ir conociendo Acá tengo yo una alera de este trip Y ella es Jenny Jenny es una ciclista de montaña Jenny, ¿cómo está? Bien, bien, ¿y usted qué tal? ¿Vamos a tripear hoy? Sí, con todo, todos los días Ella es la que conoce aquí, ¿verdad? Yo he venido pocas veces Ella es la que nos va a llevar por el Eco Parque Vamos Si ustedes quisieran venir y practicar bici montaña ¿Qué no le puede faltar Jenny, usted que es una súper experta, mamarita, ciclista? Gracias Tiene que traer su tubo Es lo principal, su tubo, su equipo de herramientas Su parche, pega y siempre traer agua, suficiente Ahorita vamos a subir a una parte bastante complicada Pero es para llegar a un lugar hermoso que solo es mirador Al llegar acá, este es un trip Relax Me hago un trip diferente Un trip al aire libre Para recargar los pulmones Llegamos acá con este objetivo Deja la bicicleta a un lado, por favor, ¿verdad? Se va desnudando, así como cuando uno llega a la casa ¿Verdad? Va dejando todas las cosas aventadas Y llegamos al cuarto, de verdad Hay una patea ahí Estamos acostados Vamos a tener que pedirle permiso porque necesitamos hacer la toma ¿Verdad? A principios amantes Lo siento por ustedes Que nos mandan De lo que hablábamos, esta es la vista Hermosa Digamos que se tienen que hacer como una media hora Si vienen en bicicleta O si vienen corriendo quizás como unos 45 minutos Haciendo buen tiempo Para llegar a este mirador Este mirador está sobre la corona ya del ecoparque O sea, la culminación del parque ¿Verdad? Donde ya uno retorna y vuelve a bajar todo lo que recorrimos Entonces, lo bonito de aquí es que traiga su pin O sea, traiga su toalla Pires, ¿verdad? O sea, saque su toda, ¿verdad? Su café Ajá Pues sí, saque lo que quiera usted, ¿me entiendes? Pero vengan a pasarla Espero que les haya gustado De trip con Elena Bien, y gracias Gracias, gracias Gracias a KPM por darnos esa seguridad de cerca Lupito Anduvo taloneándonos Bien cuidada Bien cuidada Así que seguimos con más de Tal para cual El programa más cultural de la tele de ahí En el día de año Todos los domingos lo vemos O sea, aprende, ¿verdad? Sí, con mi sobrinito Sí, es que hay que aprender todo Lo que es todo Los consejos de la niatula De la cama De todo eso, ¿verdad? Hay que aprenderlo también Y ponernos en práctica Exacto Y ponernos en práctica